El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Barranca Bermeja son diversas las organizaciones dedicadas a esta labor de velar por las comunidades como lo es la Organización Femenina Popular. Resaltamos su trabajo por la vida, el territorio y la paz. Estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos en un sitio histórico como la Unión Sindical Obrera. Creo que estamos reivindicando y resignificando espacios. Es una lucha que ha sido histórica en este territorio en la defensa de los derechos humanos en donde hemos entendido que la lucha es por la dignidad de un pueblo, es por los derechos fundamentales, es por el derecho a la participación, es por el derecho a respirar, pero a respirar con dignidad. Es por el derecho a ser libres, a la autonomía y sobre todo por el derecho a decir lo que pensamos, a organizarnos como pueblo, a movilizarnos como pueblo. En este espacio se rindió también un homenaje a Evangelina Marín, lideresa, docente y defensora de derechos humanos barranqueñas, que dejó un gran legado en formación política y social, fundadora de la Corporación para los Derechos Humanos Credos, integrante de la UFP y del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Barranca Bermeja. Eva Marín representa toda una historia en la vida del movimiento social de Barranca Bermeja y del mandalena medio. Ella desde el magisterio, desde la coordinadora popular, desde la UFP, desde el decreto, fue un referente y una luz, una luz en todo este camino y en todo este batallar durante su existencia. Y el mejor homenaje que hoy le podemos hacer a nuestra compañera es continuar ese camino y esa labor que ella nos enseñó para construir un país mejor, un país de inclusión social. En horas de la tarde, en la Casa de la Mujer de la UFP, en el barrio Primero de Mayo, se realizará un almuerzo comunitario. En horas de la mañana, además, se cumplió un conversatorio en la Uso Nacional.